de la ciudad de Juchitán. Auditorio, y qué complicado este, esta última etapa del gobierno del estado, fíjese usted, nada más por hacerle un recuento de lo que está pasando hoy en día, trabajadores desde los servicios de salud siguen en su paro de actividades, de hecho, mañana insisten con este tema, los más afectados, los usuarios de los servicios de salud, la policía municipal de Juchitán, también hoy inicia un paro de actividades, todas las patrullas concentradas alrededor del palacio municipal, ellos están pidiendo indemnización a una a la familia de un policía fallecido recientemente, la policía estatal, este rumor de que no hay combustible en esta corporación, de hecho, hoy en la mañana, una persona del auditorio señalaba que se requería la intervención de personal paramédico de bomberos allá por Plaza del Valle, dicen que no se movilizó ninguna ambulancia precisamente por la falta de combustible, combustible que no les han suministrado porque no hay dinero, y bueno, por si esto fuera poco, hay un escandalazo dentro de la policía estatal, se habla de un faltante de 30 millones de pesos que corresponden a la caja de ahorros de los policías, le hago rápidamente un recuento de esto, cuando era gobernador José Murat, entregó un millón de pesos para más de dos mil policías, eran 500 pesos por policía aproximadamente, con esto se inicia un fondo de ahorro, de ahí les hacían descuentos de 20 y 50 pesos a cada uno de esos policías, pues qué pasó de de aquella época al al año que estamos viviendo, pues hoy son actualmente ocho mil policías a los que quincenalmente les están descontando 100 pesos y no se sabe dónde quedó este dinero, la danza de los millones, 30 millones de pesos que no aparecen y que son parte de los ahorros de los policías estatales, un gobierno muy complicado al final de su administración, endeudado con adeudos a fabricantes de uniformes escolares, escándalos de corrupción en los sistemas de salud y bueno, todo esto es lo que está ocurriendo, vamos a ver cómo le va a nuestro próximo gobernador que en breve pues ya tomará las riendas de esta entidad, seguramente va a encontrar muchas, muchas dificultades para poder superarlas, esto se se torna un poquito complicadín. Bueno, Melisa, Melisa Mijangos, nuestra invitada del día de hoy, ella es representante legal de la asociación Conquistando Corazones, se convierte en la primera mujer transgénero de Oaxaca que obtiene su título y su cédula profesional. Aún tenemos una sociedad, bueno, te dejé una pregunta en el aire, no Melisa, antes de irnos a a corte, ¿qué opinas sobre esto que yo te estaba comentando, Melisa? De los prejuicios, ¿no? De los prejuicios que tenemos en Oaxaca. Claro, por supuesto. Pues yo creo que es falta de información, hay mucha ignorancia en la sociedad, porque no saben el tema, ¿no? De diversidad sexual. Todo es diverso, leí un artículo hace unos días donde decía, todo lo desconocido es lo que da miedo, ¿no? Siempre salir del paradigma de lo heterosexual, ¿no? El decir el hombre y la mujer, y no existen más géneros cuando en realidad, pues, sí los hay, ¿no? Entonces, es por falta de información, es por miedo, por no saber cómo somos en realidad las personas de la diversidad, pero yo creo que se ha avanzado mucho en el tema, aunque hay mucho por hacer también con cursos de sensibilización, por supuesto. Claro, pero si crees que has allanado el camino, si crees que los pasos que tú has marcado, van a seguir como punto de referencia para que otras personas en estas mismas condiciones logren este cambio de identidad. Por supuesto, me han invitado, me invitaron al Distrito Federal a una reunión, me hicieron una entrevista de Puebla, me invitaron ya a otros estados para que vaya a dar una plática, precisamente del logro, ¿no? El logro que se ha tenido, que no las las mujeres transexuales o transgénero, tenemos que dedicarnos al trabajo sexual, tampoco es que seamos estilistas, que seamos floristas, que pongamos vals, que siempre te asocian con, a la gente de la diversidad te asocian con este tipo de oficios, que yo admiro y respeto y le mando un saludo a todas mis amigas que se dedican a esto, pero que también podemos haber gente profesionista, ¿no? Que tenemos la capacidad. Yo ahorita precisamente estoy tomando un diplomado en el nuevo sistema penal acusatorio, donde debemos de, pues, de empaparnos y actualizarnos, ¿no? Porque el sistema, pues, cambió. Entonces, yo como abogada, pues, debo de saberlo y debo de estar preparado. Claro. Melisa, ¿por qué no nos vamos un poquito al tema que ha estado dando la vuelta a nivel nacional y a nivel mundial, el tema de la violencia contra las personas transgénero? Fíjate que por aquí tengo algunos datos y nos dicen que, por ejemplo, Brasil es el país en donde se cometen más asesinatos contra las personas travestis, los transexuales. Esto es en el mundo, pero lo siguen por ahí muy cerquita, México, Colombia, Venezuela y Honduras. En el Distrito Federal, en la Ciudad de México, mejor dicho, este mes ocurrieron por lo menos tres casos de asesinatos. No se sabe si es una cuestión de homofobia realmente o qué circunstancias condujeron a estas personas a cometer estos crímenes. Lo cierto es de que hay tres personas transexuales muertas en ese momento. Sí, pues yo creo que sería más que nada un acto de transfobia, ¿no? No podría ser homofobia porque no estamos hablando de gente gay o de homosexual. Yo fui a un foro del Senado de la República hace unos meses donde precisamente platicábamos la oposición que ha tenido el Frente Nacional de la Familia a lo de los matrimonios igualitarios y el cambio de nombre. Yo creo que eso ha desatado una ola de violencia, ¿no? Eso ha desatado que mucha gente te odie más, que mucha gente te deteste y que se ha llegado a eso a los crímenes, ¿no? Como decía, yo leía ese artículo y México es el segundo lugar de violencia trans. Sí. Entonces, somos personas que estamos desprotegidas, que somos vulnerables, porque cuando ocurre un asesinato, lo que dice la sociedad en general, pues es que se lo buscaron, ¿no? Es que se lo merecían, es que andan, ellos andan buscando, no sé qué anden buscando en la noche, en la calle, etcétera. Cuando yo creo que por el simple hecho de ser personas, pues tenemos los mismos derechos, ¿no? Así lo dice el artículo primero de la Constitución Política, ¿no? De los Estados Unidos. Por el simple hecho de ser personas, tenemos los mismos derechos. Entonces, yo creo que se tiene que legislar en el tema para que nuestra integridad física no corra peligro y tengamos más seguridad. Como se ha hecho con los feminicidios, debemos de legislar y hacer protocolos de actuación para las diferentes dependencias gubernamentales, para que también nos den un trato digno, ¿no? Porque es complicado, yo me puse a pensar, ¿qué pasa si matan a una chica y que legalmente tiene un hombre de chico? Las autoridades no están sensibilizadas para tratarla como tal, ¿no? Entonces, ahí están violentando los derechos y yo creo que es tan incómodo que de por sí vives discriminación, que de por sí vives tantas cosas que te tienes que enfrentar como que para que todavía legalmente no tengas un reconocimiento como debería de ser, ¿no? Claro. ¿Tú sigues viviendo esa discriminación a pesar del tiempo y de que mucha gente ya te conoce? Sí, claro, por supuesto, no faltan las personas que luego cuando me ven a veces que te dicen mira y te hablan, se ríen, la gente que no me conoce como que quiere empezar con los cuchicheos, que es discriminación, los chismes de pasillo, esa es discriminación, entonces todavía ocurre, ¿no? Yo creo que me pasa cuando voy a ver algún detenido a la penitenciaría, los policías como que a veces quieren esa parte de burlarse, de hacer sus chistes, ¿no? Pero cuando le dicen que soy abogada como que ya se reservan, ¿no? Oye, pero ¿cómo enfrentar esa parte de la sociedad que hace tanto daño y que bueno, además me imagino que los debe de incomodar bastante? Por supuesto, yo creo que yo he dado cursos de sensibilización, estuve en la Procuraduría General de Justicia, que ahora es la Fiscalía, dando cursos de sensibilización a los agentes estatales de investigación, estuve dándolos también a la Policía Estatal con el doctor Heriberto Antonio, a los 16 centros penitenciarios, 16 centros de reinserción social aquí en el Estado, precisamente porque yo he vivido esa discriminación, entonces digo, bueno, si yo siendo abogada, teniendo una cédula y estar en esa situación de discriminación, ¿qué se esperan mis compañeras que van a ver a un interno, simplemente, ¿no? Pues no las dejan entrar, se empiezan a burlar. Entonces, yo creo que fueron muy sensibles en el tema y sí se avanza bastante porque te cambia la perspectiva definitivamente cuando ya le explicas que hay pues una diversidad, ¿no? Y que la base de todo, yo siempre lo he dicho, es el respeto, ¿no? Si yo respeto, me tienen que respetar. Independientemente del respeto, ¿cómo generar esa corriente de cambio para, pues, lograr la inclusión, la aceptación de esas personas? Pues, obviamente que, por decir, hay mucho machismo, ¿no? Si vamos a hablar del patriarcado, existe el machismo desde el siglo XIV, el siglo XV, donde siempre la figura del hombre, el macho, el que él manda, pues yo creo que se puede cambiar sensibilizando, ¿no? Darles estos talleres, estos cursos, estas pláticas, donde que nos tienen que ver como seres humanos, ¿no? No como fenómenos, no como algo distinto, simplemente como una persona, como cualquier otra, ¿eh? Claro. Un tema que está también siendo motivo de debate, de debate social, es sin duda el tema de la adopción, la adopción que se le permita a las parejas del mismo sexo. Hay por ahí algunos comentarios de que este debate es un debate equivocado en cuanto a dar o no en adopción a los niños a parejas homosexuales, porque señalan que primero se violan los derechos de los niños, que va contra la naturaleza, que ponen a los niños en un conflicto intrapersonal al enfrentarlos con niños que tienen padres heterosexuales, y bueno, de ahí desbordan algunos otros puntos. ¿Tú qué opinas sobre la adopción de niños por parte de padres? Pues yo creo que es un derecho que tenemos también las personas de la diversidad sexual. A mí, en mi caso personal, no me gustaría tener un niño, adoptar no, por el momento no, yo respeto, pero sí estoy de acuerdo de que lo puedan hacer las personas del mismo sexo que quieran, porque es un derecho que tenemos, y si la sociedad se opone a los heterosexuales, yo les haría un llamado a ellos y les diría que, pues, entonces, que se protejan, que deje de haber tanta violencia hacia las mujeres biológicas, y que no tengan tantos niños. Nosotros vemos en la calle cuántos niños andan ahí caminando, vendiendo dulces, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que una persona de la diversidad sexual le puede dar una vida digna, nada tiene que ver la preferencia o orientación sexual que uno tenga, con el cariño que le puede uno brindar a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que la gente a veces habla sin saber, ¿no? Y que también no debemos de juzgar, porque yo siempre he dicho que no podemos hablar de algo que no conocemos, ¿no? La Iglesia Católica, la postura que ha asumido, ¿qué opinión te parece? Ah, por supuesto, en las entrevistas que me hicieron hace unos días, yo les decía que zapateros a sus zapatos, que vean los casos de pederastismo que ha habido y de violaciones, toda la violencia que se genera dentro de la Iglesia, yo creo que se deben de dedicar a ver eso, ¿no? Los sacerdotes que han violado tanto a niños como a niñas, que les han destruido su vida, ¿no? Aquí en Oaxaca hemos visto cuánta violencia ha habido hacia los niños, entonces, yo creo que la Iglesia es la menos adecuada para... Hombre, y sin castigo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por supuesto. Qué horror, Dios. Hacemos una pequeña pausa. Melisa Mijangos, representante legal de la asociación Conquistando Corazones. Ella es la primera mujer transgénero en Oaxaca que obtiene su título y su cédula profesional. Vamos y regresamos.